Tengo que poner el teléfono, no molestar, sacarle el volumen, sacarle el uso de datos móviles, sacarle el vibrador, que a veces me lo olvido también, que era el modo vibración. Tengo que poner la Sony, la PC Sony para verme y para leer los chats. Tengo que prender la luz, poner el teléfono y poner la otra compu donde tengo también la teoría que sigo con ustedes. Y siempre alguna cosa se me escapa. Empiezan a aparecer las ideas estas de usar Zoom, de usar Meet, de usar alguna plataforma, pero yo no encontraba alguna que me sirviera porque tenía 210 alumnos. Entonces no me aguantaban las plataformas, Meet no me aguantaba. Zoom era gratuita por 40 minutos, yo tenía mínimo dos horas. Después la universidad, en particular mi departamento, el departamento de matemáticas, compró una licencia, pero no tiene aulas virtuales para los profesores, los ayudantes, los asistentes. Tiene aula virtual para el profesor. Entonces yo se la dejé a mi asistente, a uno de mis asistentes. Y no encontraba, probé dos o tres cosas con los chicos, les dije tengan paciencia. Y uno de los chicos, yo doy análisis matemático, uno para las carreras de ingeniería en sistemas, licenciatura en computación. Entonces los chicos están mucho más al día que los otros. Entonces me dicen, ¿por qué no pruebas Twitch o Discord? Y yo les digo, ¿qué es eso? Y la verdad que es fascinante. Y ellos ni te cuento. Y en Twitch, bueno, tengo 700, 800. Porque pasan por el canal y se interesan porque justo es un tema que necesitaban para rendir o lo pueden ayudar al amigo. Tuve un papá que se conectó un día porque el hijo estaba viendo ese tema. Entonces me escuchó la clase para ayudar al hijo en plena pandemia, en plena cuarentena cuando no podíamos salir. O sea, tengo unas anécdotas re lindas, ¿no?